Todo listo y todo dispuesto para el gran rodeo de la Cana del Ancano de la Feroci, temporada grande. Sí, porque el Club de Rodeo Chileno Litueche lo correrá en la monumental Medialuna de las Cabras. Soy la culpable de todo, por dejar que tú volvieras. Este 20 y 21 de agosto festejamos el natalicio de nuestro padre de la patria, Guaso e Independizador de Chile. Con ganado americano sureño de las tierras ojiguillanas. Este rodeo es interclubes y ya las invitaciones están agotadas. En el palco de la cantora Soledad Salgado, estarán las hermanitas correas de Llavería el Durazno. ¡Gracias! 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 Auspician Pozos Lisboa con tecnología de punta para extraer el agüita en todo Chile. Rodrigo Palominos apoyando en familia las tradiciones criollas de Llavería y nuestra patria. Agrícola Aliaga Limitada, Criaderos La Estrella de la Torina de Joel y Joel Marcelo Osorio. Taxi Ravelo, con viajes comunales, regionales y en todo Chile. Para su servicio, llámelo al 94 50 96 756. Ido Pérez, abogado, servidor de su comuna Las Cabras. Hasdash, hace la pega. El mejor cordero lechón de la costa está el litueche, sabroso, blandito y saludable. Para sus pedidos de estas fiestas, llame al 94 50 96 756. Y la red online de TV Chileno, que estará toro a toro, cubriendo el mejor rodeo del natalicio del padre de la patria. En la monumental Media Luna de las Cabras.